Continúa el máster y supermáster de prensa. La verdad, en el Estadio Valdés, interesantes partidos ponen al rojo vivo el sensacional certamen. En el primer encuentro, el actual campeón independiente le ganó 2 por 0 a Pitufos, en un partido donde se vivieron vibrantes emociones. En otro encuentro, el español se enfrentó a Bellavista. Al final del partido, el equipo del capitán Carlos Rojas derrotó a su rival de turno, 3 goles por 0. Sí, se nos complicó, sobre todo en el primer tiempo, pero ya el segundo lo sacamos adelante. ¿Cómo están en el torneo ustedes, en cuanto a posición? Bueno, vamos punteros, en la primera etapa también quedamos punteros, clasificamos con 3 puntos de bonificación y ya con esto hicimos 9, que ya estamos adentro para la próxima fase. Bueno, en todo caso, una gran campaña del equipo, ¿no? Sí, gracias al sacrificio de todos los jugadores, somos un equipo, un club, siempre estamos unidos y nos apoyamos cada vez que jugamos. Porque él vio que la pelota había topado adentro, pensó que había topado en el palo de afuera y ese fue el error de él. Bueno, ¿cuáles son las aspiraciones del equipo en este torneo? Llegar al objetivo que es ser campeón. Las barras estuvieron muy entusiasmadas al calor de la disputa de cada balón en el torneo de Prensa La Verdad. Vicente Peso, Telemilagro.